Ejercicio de Beyer 24 ejercicios sencillos Do, Re, Mi, Fa, Sol Do Re, Mi, Fa, Sol, Do Do central pero vamos a hacer el ejercicio en este Do y empezaremos con el primer ejercicio Do, Re, Do, Re, Do ¿Cómo se pone la partitura? Iremos poco a poco iremos 4 ejercicios cada día y en la partitura vamos a poner una vamos a ver dónde lo tenemos el piano virtual aquí está entonces el Do que vamos a poner es este como son negras Do Do Re y ahora Do pero redonda que nos va a durar 4 tiempos Do o sea que este ejercicio Do, Re, Do, Re, Do dedos cruzamos pulgar e índice y es subir y bajar el dedo quitas el dedo bajas el siguiente Do, Re, Do, Re, Do a la vez que tocamos leemos la partitura Do, Re, Do, Re, Do aquí ponemos un signo de repetición que nos va a indicar que repitamos este ejercicio Do, Re, Do, Re, Do y así suena pues Do primer ejercicio de veía de los 24 ejercicios vamos a ver ¿Qué es lo que nos va a dar?